ya hemos ofrendado a nosotros también para que el día nos va, mire ya está el viento se va bueno aquí han dejado algún amigo una ofrenda también, han dejado una naranjita aquí pues ya han dejado alguno que otro también y por acá tenemos otro más así que hay muchos, muchos que ofrendan pues nosotros empezamos la ventura desde aquí, desde Chavar amigos iniciamos con todo no? si, ya hemos ofrendado ahí está y se calmó como se dice, como se dice así es una vez más para aquí suena la cierra o no? agua, vida, angustia, agua, muerte, nostalgia, agua, vida, sedienta, agua, muerte, segura voces comunes y mando, la clave negra de miedo, el hambre sigue matando la barbaridad del hombre, sin respeto, pero en él, hurga el pacto latente agua, vida, angustia, agua, muerte, nostalgia, agua, vida, sedienta, agua, muerte, segura madre tierra llorando, toda sabía yendo, la vida en suspenso ego y subido en todos los bosques destinados, inocentes mutilados amigos, bienvenidos a otra aventura más, yo soy Lama y esta vez estoy con por acá bueno amigos, nos encontramos ahora mismo en estas hermosas vistas esta comunidad de aquí se llama Ayahuayco, como podemos ver tenemos unas vistas espectaculares, amigos, miren donde nos hemos unido para hoy día ¿dónde hemos salido a parar hoy día? ¿si o no Michela? esta es única ¿no? si, todo por ustedes, ese es el cañón de Ayahuayco todo ello por allá vemos, esto creo que es Junkal ¿verdad? Junkal, Charcay, por allá vemos Tambo y por allá vemos Cañar, mira, al fondo de allá se ve Sisid ¡Gracias! ¡Gracias! bueno amigos, ya estamos aquí en Chavar, interesante el lugar, miren, si seguimos el camino para allá ya llegamos a Pato Cocha, pero bueno ahora nos vamos a tomar unas fotos por aquí y bueno y grabar sobre todo para que vean ustedes al Taita Chavar este para llevarlo este es la Pachamama si si, mira, aquí hay gente bueno aquí está lleno de estas cositas así que espinos y troncos pequeños hay que tener cuidado en no rayarse la cara hay que tener mucho cuidado ¿qué tal Michela? ¿qué tal Michela? ya a mí se cae ya a mí se cae miren para allá, hermosas vistas ¿a quién tenemos aquí derecho y izquierdo? recto, recto, cualquiera de los dos, yo te llevo cogería ese no sé seguimos nuestro recorrido, está bastante vegetación ya estábamos llegando ya estábamos llegando casi podemos apreciar esta parte, creo que se llama creo que se llama es allá este de acá va esta es carbonería carbonería es este hay que ser es el el es el el es el el es el el que está por allá en el salón por arriba, si llegamos, si seguimos este camino llegamos a pato coche por acá Michela ya está con las gafas hace mucho viento, bueno, no sé si se escucha bueno, ya se ve cañada vamos de allá se puede venir a pie han venido algunos amigos en bicicleta que nos acabamos de encontrar y así que pues vamos a dar alguna ofrendita que se pone por acá dentro, me han dicho vamos a buscar bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es buscar un lugar para ofrendar ya, vamos a traer un pequeño cigarro porque hay que tener respeto un poco a la pachamama ya, dicen que hay un lugar por aquí que no sabemos dónde es y lo vamos a encontrar ahora mismo a ver si damos con ello, pues le damos la pequeña ofrenda venga Michela, vamos venga Michela, vamos más abajo de la punta de chaval pues creo que era por acá abajo, si no recuerdo mal suelen echar naranjas, peras, así ¿sabías? hay hay que tener mucho cuidado porque todo esto está muy resbaladiza no sé si era por acá hay un pequeño huequecito ya para echarlo vamos a intentar subir a la punta de aquí creo que es acá arriba si no estoy mal vamos a subir hay que tener cuidado porque esto es un poco peligroso voy a guardar la cámara miren aquí es un poco de ofrendas miren aquí han dejado una naranja como les decía hay que tener un poco de respeto a la pachamuita estoy encendiendo el cigarro amigos lo que tienes por ahí miren amigos vamos a ofender un pequeño cigarro aquí hay una tremenda ladera miren una talla de estas y fin nosotros ahora sí trajiste aquí está ahora vamos a ofender está encendiendo vamos aquí como ha dejado creo que el pana de la bicicleta que estaba por acá ha dejado esto entonces vamos a ofender un tabaquito para pachamama para la pachamamita así que un poco esperto para que este día nos salga súper quechero así lo vamos a ver así se va a quemar un poco el viento pero miren las miren las tradiciones que existen miren que nosotros sin menos pensarlo porque sí sabía miren aquí hay restos de naranja miren aquí han dejado son ofrendas ya que dejan esta parte miren aquí ya han dejado hace tiempo y está consumida y hay muchas cosas y aquí por ejemplo esta es la naranja reciente así que ¿dónde dejamos? aquí me han dado mis opciones bueno ahí va mi chala ¿no? la gente es la naranja lo enciende no se quiere encender bueno está mucho viento mucho viento nosotros no queremos ofender pero hay mucho viento y se acerca la niebla así que, vamos a intentarlo otra vez quiere encenderse nada, no se que es eso es el chiste hay que darle de aquí mismo a ver si se apaga mirale y el color ahí, ahí, ahí encendió bueno esto vamos a ofrendar nosotros a ver, vamos a mochelo, ya lo encendí todo bien vamos a dejarlo aquí, justo aquí vamos a ver que es el huequito del huequito hay cuadros ahí hay un poquito más acá hay que levantar mi espalda así, una piedrita otra piedrita al otro lado también, porque si no se va a ir volando hay que sostenerle bien miren, bueno sigamos ofrendando a nosotros también para que el día nos va, miren ya está el viento, se va a huir bueno aquí han dejado algún amigo, una ofrenda también han dejado una naranjita y aquí pues ya han dejado alguno que otro también y por acá tenemos otro más así que hay muchos muchos que ofrendan, ya pues nosotros empezamos la ventrilla desde aquí desde Chavar amigos iniciamos con todo, no? si, ya hemos ofrendado ahí está vamos a ir bajando, bajando hay que tener mucho cuidado porque todo está resbaladísimo Michala, vamos vamos bueno ahí vamos a Michala, bajando baja mija, baja, cuidado ahora sí vamos a seguir la bajada para carbonería a ver si damos con ello, creo que hay que seguir por estos caminos pequeñitos llamados chaquiñanes hacen demasiado viento la verdad hay que subir por aquí también hay otra subida mira, por aquí también deben dejar cosas lo más seguro pero pero ya la subida también es un poco medio que peligrosa así que hay que evitarse peligros en esta zona pues ambulancias mira, fiquen a media hora se calmó un poco el viento eh la verdad que estamos haciendo el intento de bajar hasta carbonería eh algo dificultoso pero vamos a hacerlo, compañeros, amigos nos está empujando el viento también bájense, bájense pero el camino, bien el camino va a estar hecho por acá, por acá vamos a ir los senderos que han dejado hecho ya, creo que han caminado ya algunos por aquí porque ya está hecho una especie de camino de chaquiña ya con cuidado porque nos vamos adentrando más, más en la vegetación la pacha mamita te pone retos, loco dale no podrás meter la cola ahí en la mochila vamos, vamos no nos vamos a meter hoy día estamos recorriendo partes que no conocemos la verdad miren amigos, ya hemos dado una buena bajada desde arriba hasta acá abajo y todavía nos queda caminar más seguimos el recorrido, la verdad ya me acabo de caer está súper que resbaladizo pero estamos siguiendo creo que por el camino correcto parece eso es que cuando vienen a las 5 de la mañana de fiesta nomás si loco seguimos nuestro recorrido ya estamos justo apenas de llegar a esa planicia que hay por acá vamos a ver que nos encontramos por aquí pero en esta parte hay solo mucha vegetación alta vamos Michala, vamos que así podemos claro Michala ahí está saliendo si está, si está no? está bueno para hacer ejercicio la verdad vemos unas vistas espectacular miren, eso está bien arriba parece que está cerca pero está bien bien arriba y hemos dado una buena caminata por aquí con espinos, con ramas ya tenemos algunos rayoncitos pero no pasa nada todo por ustedes ya me pinché la pierna loco ya estamos llegando a un planito está por acá bastante interesante nuestro recorrido amigos ya saben pueden venir pueden venir a hacer este senderismo que la verdad hay que irse agarrando a las ramas para no caerse porque si se trompiese y miren esta planicia miren currently esta planicia y los buy estamos ya justo donde era la planicia que vimos desde arriba y pues apreciamos a ver que ya no estaba tantas ramas como arriba había mira venimos desde acá arriba bueno amigos la verdad que está bastante chévere bastante concorde con la naturaleza no sólo ciudad que opinas muy bueno sino que también saber respetar a la pachamama pueden ver y admirar pequeño pero agotado no te caíste esto es cuando a veces si se nota la fuerza del viento en esta zona es como cuando tú vienes a las 5 de la mañana de una fiesta más o menos te quieres sentar pero no te sientas una cosa interesante de esta zona bueno estamos un poquito llano pero sigue habiendo cosas para que nos pinchen los pies los pies no las los tobillos y interesante porque estas rocas no y miren están como que acopladas unas sobre otras tienen una forma medio que rara si lo vemos de lejos debe ser debe tener alguna otra forma pero si lo vemos de lejos a ver uff miren ahí hay otra forma lo interesante de esta roca es que están acopladas unas sobre otras miren parece que tienen algún significado o algo verás si hay bastante es que no sólo es aquí hay bares miren ya hay acopladas es que si se hubiese derrumbado normal hubiese estado dispersada las piedras pero es como si todo esto hubiese sido como que excavada o tallada más o menos y es que se veía las piedras y si mira en chalas a todas cuentas miren aquí hay un ojo aquí está el otro ojo y este parece una especie de sonrisas vamos a ir buscando a ver si encuentro más algo, hay que fijarse bien en las rocas y bueno pues ya estamos ahí, esto creo que es, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama esto? se llama Caer Rumi, y nosotros tenemos que llegar a Carbonella, que está ahí justo donde están esos montículos no, son árboles, miren amigos, estas son como frutas del campo, miren, esto es una especie de manzanitas, que se comen están como que medio agrias, pero están medio dulces, miren, ¿cómo se llamaba esto? pero Michela, ¿has probado? Michela va a probar la más negrita que encontramos y me dices cómo sabe, sabe a grosellas esto se puede comer, es comestible acerca de unas nubes niebla, niebla, es una niebla enorme por abajo miren aquí encontramos más de estas, las más negritas son las más ricas no, estas ya están más grandes, están más pipunas ya comestibles, comestibles con salsito oye, yo pensé que era la bajada, parecía cortito, ¿no? de vista, de lejos, ¿no? y bajamos ¿cuántas caídas vamos? oye, de verdad que de lejos parece que la bajada para carboneria parece cerca, ¿eh? yo qué sé, hay como un pajarro como que unos cuantos pasos, unos cuantos metros para abajo y ya llegamos, pero en realidad punta a caminar y como que se te hace una eternidad ¡jajajaja! ¡ay, mira! ¡jolín! se nos hace una eternidad, loco estamos bajando espacio, con cuidado, porque aquí todo se trompieza a lo más mínimo y lo que pincha y más lo que están, lo seco intentas agarrar de ellos y se rompe con facilidad porque está muy, muy, muy seco de lo llano pasamos otra vez a los pinchos a las ramas, a los matorrales y a lo que nos rayan la cara ¡jajaja! 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 la verdad creo que somos uno de los primeros bueno no, uno de los primeros no uno de los pocos que hace este recorrido de... de chabar para carbonería ¡jajaja! ¡jajaja! la verdad está bastante eh... no digo divertido ¡jajaja! ¿mi chala que dice que es divertido o no? ¡no tanto no! ¡no tanto no! ¡no tanto pero! los pies ya están bien no es que sea tan divertido pero es decir que... es un senderismo más una especie de terapia ejercicio también a la vez que a la vez recorres sitios por donde nunca has estado y exploras más que todo yo sí recomiendo que hagan este senderismo la verdad ¿sí o qué? que experimenten esto sí, es muy bueno a la vez solamente este... van a ir preparados ¿no? ajá una... unos zapatos de... de campo mismo un... un jean recomendable y una... una chaqueta o algo para los brazos para que no... no... no corten si vienen con... como hemos venido nosotros así con esto de tela se les va a quedar enganchado en las ramas esa parte tengan en cuenta de cómo venir para que no se enganche mucho las ramas y que simplemente... ¡shhh! da el paso... ¿cómo se llaman esas chaquetas? de... ¿cómo son? que saben nomás imperneables una especie sí ese tipo de chaquetas tipo imperneables más o menos para que no se les enganche mucho a la hora de caminar en las ramas sobre todo y un pantalón jean o de campo mismo para que igual no les pinche mucho nosotros ya estamos más que pinchaditos ¡bisimán! muy bien nos acabamos de entrar en un bosque lo que se llama bosque aquí ya no son matorrales grandes digo pequeños aquí son más grandes y los árboles mire sí y... y bueno ahora sí estamos andando a ciegas la verdad porque ya no podemos ver nada de rato sí podíamos ver pero ahora sí nos hemos adentrado justo en medio del bosque una especie de bosque porque ya estos son altos mire ya no podemos ver nada así donde nos dirigimos como de rato pero sí está chévere mire jejeje sí está o no aquí falta una fuente de agua nomás para lágranos la cabeza ¡hombe! ¡oh men! ¡oh my god! ¡sí! ¡sí! ¡mira! ¡oh! esta aquí dentro sí estaba se nota lo lo verdecito mire esto sí parece bosque es que es un bosque mire mire ¡oh! esto sí está chévere amigos estamos intentando subir a este árbol a ver si vamos con ella mire ya estamos subiendo de aquí mi chela está abajo y justo justo no estamos ni en la carbonería para decir que hay este tipo de árboles verdad estamos justo será medias entre Chavar y carbonería justo a medias hay este pequeño bosquecito medio que escondido no conseguimos dar con el camino loco estamos en medio de del bosque justo 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 que me que me acuerdo que hice que Pachamama se va a ser perdido dice a las personas que que no son bienvenidas jajaja estamos en medio Sí, sí, ya damos como que vueltas y vueltas y no encontramos ninguna salida, como les decía, entre Chabad y Carbonería, justo en el medio camino de Bermestetal, creo que conseguimos salir del lugar, ya las vegetaciones se ponen un poco más bajas y justo atrás de nosotros pueden ver, miren, todo esto es el bosque de Carbonería, Michela está recién saliendo por ahí, y ya esta puerta ya se pone igual que a la entrada, miren, todo seco, ya los árboles van siendo más pequeños, y bueno, vamos a ver si salimos, ya podemos ver la salida. Bueno amigos, hemos conseguido salir del pequeño bosquecito, ¿qué tal la experiencia? Muy buena, nada más que, volviendo a decirlo, ¿no? Algo para los espinos. La verdad que hemos vuelto a esa parte donde está todo seco, la verdad que no me doy con el camino, estamos en medio de que no hay nada. Y queremos dar, vamos a intentar salir a ese plano de ahí, porque aquí todo esto es monte, voy a intentar salir a ese plano y mirar al bosque que hay abajo. Amigos, se nos acerca la niebla, hay que apresurarse porque esto sabe hacerse perder, la niebla hace perder a la gente, en serio. No, 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 no. Siguiendo la ruta, la verdad que tenemos que venir así, loco, mira, así de sentadillas, porque si no, la vegetación es que es muy, muy espesa y no nos podemos parar, porque de repente, pues un pinchazo en el ojo, en la cara, mira, así, así hay que venir, mijo, ay, si me engancha, está la mochila, loco. Hay que ir bien agachados para poder salir, ¿dónde nos hemos venido a meter? Amigos, después de tanta vegetación, miren, hemos salido algo más chévere ya, sí estaba mortal, ¿eh? Ahí está, mira, estamos cada vez más cerca de ese, de ese bosque, parecen pinos, ¿no? Aquí sí quiere ir hasta más, de caminar calle adentro, pues. Sí, hay bastantes sitios aquí como que le han prendido a fuego, ¿eh? Sí, bueno, también por las sequedad, ¿no? Sí, porque aquí todo está bastante seco, 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 lo que se llama seco, excepto que hay partes donde, que vimos el bosque ese, que justo en medio hay una especie de vegetación bastante verde, ¿verdad? Sí, como si, y bueno, la verdad, ahí estamos, seguimos bajando y justamente acabamos de ver ya, miren, eso ya no es algo abandonado, sino que ya hay gente por aquí trabajando en estas partes altas de la tierra, ¿verdad? Eso sí, vamos a ver si llegamos, ¿no? Claro. Los pies ya. Agua, agua, ahora sí lo que necesito es agua y no vamos a encontrar ninguna fuente de agua adentro. Agua, pero bueno, ya estamos a punto de llegar. Ya estamos aquí ya. Ya nos estamos aproximando a ese terreno cultivado. Bueno, no es un terreno, creo que solo es, lo han hecho una especie de límite, pero es reciente. Tras, tras ello, tras ese bosque, está ya a chabar. Creo que apreciaremos desde, desde acá arriba de donde estamos yendo nosotros mismos. Sí debe de haber algún camino, nos hemos metido de lleno. En medio de tanta vegetación, hemos conseguido llegar justo a un planito. Venga, Michela. Salimos. ¿Qué tal? Y ese, a mi pueblo, si nos sigue. Miren, conseguido. Amigos. Donde vimos hace un momento que todo estaba deservado, hay maizitos, miren. Pequeñitos, recién cultivados, parece, ¿verdad? Miren. Viendo los de los demás abajo, miren. Parece que no hay nada, pero en realidad, sí que está mortal, ¿eh? Eso sí, amigos. Seguimos lo que no hemos ayudado en el recorrido. ¿Y eso qué es bajada, verás? ¿Y eso qué es bajada, amigos? Si se fijan bien, arriba, está Chabal. Hemos dado un giro bastante, eh, un giro bastante curvado. Luego nos hemos vuelto a meter que hay un pequeño bosque en medio de ello. Y luego justo hemos cruzado todos esos matorrales de ahí y estamos ya acá abajo. Y Carbonaria está justo atrás de este bosque de pines. Todo esto ya ha sido cultivado antes, creo que ha sido cebada o trigo. Parece cualquiera de los dos. Ahí vemos un montón ya de espigas, todas ellas ya han quitado sus respectivos granos. Y bueno, y encontramos un carretero aquí justamente. Eso es lo bueno, encontrar un carretero. Ya de ello ya no nos podemos perder. Bueno, amigos, ya nos estamos pegando un pequeño descanso. La verdad es que la bajada está bastante agotador. Pensamos que iba a ser un poco más fácil. Pero no fue así, ¿no? No. Pero tenemos. Rompieron los zapatos, se hicieron hueco. Mi chara ya se quedó sin zapatos, se hizo un hueco ahí, no sé en qué pisaría. Colaboren, denme el like para comprarme otro par de zapatos. Bueno, amigos, sigamos el recorrido. Sí, tenemos unas vistas espectaculares, miren para allá. Chévere, chévere. Ahí era el antiguo basurero que se llama, creo que se llama Guairaja. Miren, tenemos que estar por aquí, hemos venido desde arriba. Vamos a ver si vemos carbonería desde acá arriba y a ver si podemos bajar. Porque si es otro igual, pues ya seguimos este camino que está aquí. Ahora sí nos adentramos en el bosque de pinos que vimos desde arriba. Y bueno, vamos directo a salir a las vistas a la carbonería. Bueno, esto es el bosque de pinos que vimos desde arriba. Ah, mira, parecía pequeñito y mira, sí que es largo. Vamos. La verdad que en tan poco espacio de tiempo o en este pequeño lugar, nos adentramos en esto, miren, esta maravilla. Todo planito, todo chévere, todo fresco. Y la verdad, en medio de un bosque, bastante, bastante llama, tío. Miren. Y tan solo un cambio, y cambiamos, ¿verdad? Seguimos en el bosque, la verdad está bastante espeso. La verdad, amigos, sí, hay que tener cuidado. Espeso y resbaloso. Sí, 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 no hay que fiarse de estos tronquitos, porque hacen así, miren, y se va a romper. Y no le doy con fuerza, ¿verdad? Están como podridos. Conseguimos salir a un chaquiñán de estos antiguos. Que está ahí. Chela, ¿qué tal? Muy bien toda la bocada, ¿no? Sí, no. A menos que la anterior. Sí, esto no estaba mucho. Esto era un antiguo chaquiñán, como pueden ver. Por aquí iban, antiguamente, llevaban el ganado, digo, llevaban las ovejas, los chanchitos, todo eso, por aquí venían a pastar. Esto es. Bueno, creo que vamos a concluir en la carbonería, porque ya vemos justo detrás de esa montaña está la carbonería. ¿Le damos o no le damos? Vamos, ¿no? Le falta muy poco. Sí, hay que cumplir con lo cometido. Bueno, esto ya está más fresco, ¿ya? Este es el antiguo chaquiñán y todavía se conserva hasta ahora. Esto nos lleva directamente a la carbonería. Miren, atrás de esa montaña, justo ahí. Ya podemos apreciar por allá un carro que está yendo. Y justo atrás está la carbonería. Y nos acompaña este hermoso chaquiñán, por donde antiguamente caminaban nuestros ancestros, ¿ya? Michala, más tranquilo por aquí, ¿no? Sí. Y miren las vistas, miren las vistas, hermosas vistas. Aprecian los paisajes, realmente bonito. Desde la comodidad de su casa, desde el sofá, desde la cama o desde donde nos están viendo. Miren estos paisajes, aprecian. Los que puedan venir, vengan, disfruten. Hagan este senderismo, este recorrido. Y pues los que no pueden, pues tranquilamente puedan verlo desde la comodidad de vuestra casa. Miren. Encontramos de todo aquí. Todo esto es el cañón de Alaya Huayco. Por acá la carbonería. La verdad, seguimos este chaquiñán antiguo. Por abajo ya vemos el carretero que nos lleva a Shaya Rumi. Y está realmente bonito. Bueno, seguimos el recorrido. Estamos ya a punto de visualizar carbonería desde lo más arriba que podemos. ¿Será que bajamos por ahí? Bajamos por acá, por acá creo. La verdad que este chaquiñán está bastante bonito. Miren. Nos adentramos justo, justo en el bosque ya de la carbonería. ¿A qué está más chévere esta camina? Sí, está mejor ya. Ajá. Hay una fuente de agua, creo. No. Por arriba o por abajo. Hay dos caminos. Yo creo que por abajo, para llegar a la carbonería. Vamos. Ya podemos apreciar todo lo que es carbonería desde la parte de arriba. Miren, ahí está la casa donde podemos descansar para beber alguna cosa, comer. Abajo tenemos pesca deportiva. También tenemos la tarabita. Y también un columpio. Por allá tenemos todo lo que es el bosque de la carbonería en sí. Por allá tenemos una área de recreación. Y bueno, más para atrás. Ya podemos ver Selel. A lo lejos ya podemos apreciar Ger y todo ello. Y por acá, pues todo este paisaje, miren. Por allá está el tambo, por allá está Juncal, Charcay, todo ello. Si están siguiendo todos nuestros videos, la otra vez vimos carbonería desde la parte alta de esa montaña de ahí. Creo que es Charcay. Desde ahí para acá. Así que ahora estamos al lado contrario. ¿Qué tal, mi chera? Todo bien, vamos a ver. Vamos a ir a la carbonería. Sí. La verdad, pero esta baja de sí está mucho mejor que la que tomamos de arriba. Cerra retos extremos ya. Es verdad. Hemos cumplido nuestro reto de bajar desde Chavar. Está oculto ahora, ¿no? Ahora sí se ocultó arriba, miren esa niebla. Y estamos ahora mismo en la carbonería, miren amigos. Hemos dado esa caminata muy buena. La verdad me ha gustado. Chévere. De aquí podemos apreciar otros paisajes. A este lado, miren. Unas vistas espectaculares, amigos. Recomendadísimo venir a disfrutar de estos paisajes. Vamos a dar una pequeña caminata también por... Ya que estamos aquí, ¿qué? En la carbonería también. Claro. Ya que estamos aquí, vamos a darnos una vuelta. Nosotros también. Y pues, seguir caminando para cañar ya. A ver si nos dan algún aventón, algún carrito por ahí. Y bueno, vamos de bajadita, con cuidado. Miren amigos, lo tenemos enfrente. Mi chala ahí, bajando. Amigos, se encontró una moneda de oro ahí. Ya saben. Se nota que por aquí también estaban los antiguos cañaris o incas. Miren amigos. Hemos llegado a la vuelta de carbonería. No hemos podido cruzar justamente para allá. Quizás no encontramos el camino, pero ahora vamos allá, ¿no? Sí, ¿no? Nunca darte por vencido. Ajá. Y la música nos acompaña. Ya estamos aquí en la carbonería. La verdad que bastante divertido, bastante emocionante. No vamos a hacer todo el recorrido porque ya he visto varios videos en YouTube que han venido para acá, han hecho el recorrido. Así que nosotros vamos a saltar rápido, rápido. Vamos a dar un pequeño recorrido. Bueno, vamos a ver, tomando algunas fotos, algunas pequeñas tomas y listo. Y bueno, pues vamos de subida de nuevo. Acá el Taito Chabari ya está escondido, miren. Venimos de arriba abajo. Ya estamos en la entrada de... Bueno, creo que aquí cobran, ¿eh? Creo que vale un dólarito la entrada, nada más. Es mucho y pueden dar este recorrido o hacer el recorrido como hemos hecho nosotros. Que es mucho más interesante. Vamos a... Vamos a preguntarnos. Ajá. Y vamos a... Y estaremos comentando, amigos, a ver cuánto... Los precios más que puedo aportizar para que ustedes vengan y disfruten de todo esto. Ajá. Bueno, amigos, ya hemos concluido con nuestra ruta que teníamos planeado. Venimos desde Chabar. Ya estamos aquí en la carbonería, pues, pidiendo agüita. Un ratito para refrescarnos y todo eso. ¿Sí o no, Michela? Sí, como podemos apreciar, aquí nos encontramos con un señor y un caballero que le pueden encontrar de aquí de lunes a domingo, ¿no? Claro, domingo a domingo. Domingo a domingo, señores, les mostramos la moneda de oro. Y pasémosle al señor para que nos diga el precio de... Las cabañas. Las cabañas. Aquí alquilan cabañas también, si es que quieren acampar, quieren hacer fogatas, todo lo que ustedes decían, ¿no? Pasémosle al duro. Bueno, ¿qué nos puedes recomendar a todos los que vengan para acá? Bueno, primeramente, saludo a todos, ¿no? Todos los fans de este YouTube, ¿sí? Y, bueno, invitándonos a todos los amigos, a todos los familiares que quieren pasarse un buen ratito acá. Es súper chévere, animoso, como ahorita están tomando días para el calor, todavía está bien. Alguna invitación, ¿no? Bueno, para eso estamos dando súper cómodo, es súper barato. Está nomás. ¿Las cabañas, a cuánto está la noche? ¿O sí se puede acampar? ¿O qué días? ¿O reserva? Claro, bueno, ahorita la cabaña tenemos solo para la familia, nomás. Sí, sí, bueno, ahorita estamos en confusión y, bueno, la cabaña de allá también tenemos para que se vean pariliaditos, para que pasen súper a lo bien, con capitos, todo, entonces. Eso estamos dando precios súper cómodos, estamos dando unos 50 nomás por la noche, por persona. Ah, chévere, chévere. ¿Algún número, tal vez, no? Claro, un número de teléfono. ¿Es seguro hay algún grupo de amigos galladas ya desean venir por acá? Claro, claro. Claro, el número telefónico es 099-70-40-22. Cualquier información ahí me escriben al WhatsApp, entonces ahí estoy al pendiente. Claro. Y ahí les doy, y aquí ya cuando vienen a acampar, ahí les doy un buen guachpet así para que se quede la noche. Claro, claro, ya saben, amigos, bien recomendado, Michela. Eso sí, amigos, de ahora acompáñenos, ¿no? Pesca deportiva también. Ah, sí, eso también. ¿Qué actividades más tienes para aquí, mi hijo? Bueno, ahorita tenemos lo que es el cano aquí, el columpio, el senderismo, tenemos cabañitos para pasar, también tenemos pesca deportiva, miradores. Bueno, para pasar en familia en el día, estamos súper, también. Un sábado relajante. Un sábado relajante, un domingo relajante, cualquier día relajante. Claro, ya saben, ya saben, amigos, saludos. ¿Nombre? Saludos, mi nombre es Vinicio Guamá. Ya saben, amigos, por acá. Claro que sí, amigos, bueno, video ya no les ofrecemos, estamos cansados de la botada, pero eso sí, unas fotos de todo lo que acabo de mencionar, estaremos sacándoles, subiendo al Instagram, claro que sí, vayan allá, visítenos y acompáñenos a la pesca. Vamos a ver. Bueno, amigos, ya saben, bienvenidos a la carbonería, a hacer senderismo de pesca deportiva, de todo el poco. Bueno, aquí está la famosa cabaña que pueden alquilarlo, pues la noche a 1.50, bastante barato, bastante económico. Y, pues, a disfrutar de una noche espectacular en, digo, en la naturaleza, sobre todo. ¿Sí o no? Pero que sí, como podemos ver, no sé, vamos a pedirle permiso primero, contamos con baño, contamos con una cama y un sofá, ¿no? Ajá. Todo bien puesto. Vamos a ver si podemos entrar a la naturaleza. Siguiendo el recorrido, pues, vamos a, vamos a entrar justo, justo a un pequeño... laguito artificial, que es donde están las truchitas, que vale 3 dólares la libra, si es que consiguen pescar, si es que consiguen pescar. ¿Sí o no? Claro que sí, vamos a ver qué tal después que corremos, ¿no? Ajá. Acá hay piscina, ve. Listo para pegarse un chupuzón. Bueno, a lo lejos podemos apreciar ya lo que es carbonería en sí, el bosque de la carbonería. Por allá también podemos ver otra cabaña, ahí también ofrecen bastante lo que es... comidas, bebidas, alguna cosa. Y todo ello, pues, ya algunos youtubers ya han subido, mejor dicho, más a fondo esa parte. Así que, pues, nosotros, pues, vamos a hacer nuestra pequeña pesca... vamos a hacer nuestra pequeña pesca deportiva. Y, pues, ya, nada más. Vamos a dar casi por cumplido este video. El reto era venir desde Chavar hasta la carbonería y lo hemos conseguido, ¿sí o no? Claro, pero siempre, ¿sí o no? Podemos apreciar, ¿no? Creo que es una familia ya la que está. Creo que no podemos entrar. Sí. Pero bueno, es que vienen cada día, siempre vienen, miren, aquí ya viene otra familia más. Vienen siempre para acá para hacer senderismo, disfrutar de la naturaleza, paisajes. Y súper que muy afuera de lo que es la ciudad, ¿ya? Muy recomendable, ¿no? Como ustedes pueden ver, o sea, no dirán, no. Animales o ignorantes están sin mascarilla, que esto es lo que no va a ser acá. No, aquí, aquí no hay. Contaminación, acá no hay nada, los mejores que pueden disfrutar y ser ustedes mismos, ¿no? Ajá. Y miren ahí, vienen nuevos. Familias enteras a pasar el día, a pasar sobre todo el estrés de la ciudad, del trabajo, disfrutar de todo ello. Así que viene muy bien recomendado para todos ustedes, amigos, que sean bienvenidos aquí a la carbonera. Hasta el perro, traigo. Bueno, amigos, ya estamos casi por finalizar este video, pues a la vez nos hemos encontrado con un artista bastante chévere. Aquí estamos con Inti Pichisaca, amigos, saluda. Saludos, saludos. ¿Qué más? Bueno, amigos, pues aquí nos va a ofrecer, ¿qué nos recomiendas cuando vengan los turistas aquí a esta parte de la carbonería? Sí, los amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya saben, cuando vienen a la carbonería, tenemos cano, el columbio, la pesca deportiva. Ya está Michela ya viéndonos cuántos pescados, dice. Ya está, ya está pescando. También tenemos un recorrido por lo que es el bosque de la carbonería. También tenemos servicio de bar, si quieren tomar cervecín, si quieren comer puisi. Todo eso ofrecemos, así que pilas, amigos. Recomendadísimo, amigos. Vénganse, vénganse. Aquí está Inti Pichisaca, nos va a recomendar. Pilas. Saludos, amigos, a todos los de Cañar y a los que no son de Cañar también pueden venir aquí a disfrutar este hermoso paisaje. Ya saben aquí, pues tenemos la pesca deportiva que ya nos está preparando. Pero no vemos ningún pescadito asomando el hocico por aquí, a ver. Creo que están de vacaciones hoy día, no sé. Feriado, ¿no? Feriado. Han ido de compras ellos también. Bueno, amigos, damos por finalizado este video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Por el momento vemos a Michela allá. ¿Cogiste alguna? Nada, hasta ahora vamos a verlo. Recién empezamos, pero retiramos el video. Nos vemos en la siguiente, amigos. En la siguiente nos diremos a dónde. En las aguas termales, ¿no? Creo que sí, así que nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Nos vemos, amigos. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!